Se han profundizado enormemente las brechas entre quienes más tienen, quienes menos tienen, las brechas tecnológicas, las brechas salariales también, que dejan al desnudo también las asimetrías de las compañeras trabajadoras que han sido las más precarizadas. Acompañamos y celebramos que hoy no estemos transitando esta desgracia humana con un gobierno neoliberal como el de Mauricio Macri. Hemos acompañado y hemos impulsado todas aquellas medidas que tengan que ver con la protección de los derechos conquistados y, ¿por qué no? animarnos a ir por más, a ir por nuevos derechos. Merecemos salarios dignos y eso es también la disputa de la etapa. Los ricos no quieren pagar, los ricos quieren que sigamos sosteniendo sobre nuestras espaldas las consecuencias de esta crisis. Queremos y merecemos otra Argentina, queremos y merecemos otra nación, con un desarrollo productivo que contemple y jerarquice lo que es la protección y reproducción de la vida. Queremos un modelo que no se asiente en el extractivismo, sino que se asiente precisamente en lo que es el cuidado de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente.